En todo lo escolar, todo en un mismo lugar, Emsa presenta Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos al show de Bel y Beto Recuerden suscribirse a nuestro canal Oigan, pues, ¿qué creen? Hoy me traje a todos los chiquillos a comprar ropa Y pues de paso también yo quiero algo, miren Uy, qué padre, un chaleco amarillo, a ver si me queda Pepo, ¿ya viste de algo te gusta? Eh, ven y mira, encontré algo para ti ¿Qué encontraste? Mira, cómplete estos calzoncillos ¡Ay! ¡Vengo! ¿Cómo me voy a poner esto? ¡Ten grosero! ¡Ten! Mira, este hueco grosero, vas a ver, eh Ay, miren qué bonito, que me encanta ¿Sí saben cuál es mi color favorito? Pues sí, el amarillo, a ver, déjenme probar este Miren qué bonito, qué bonito Aquí hay un espejito Oigan, a ver si me queda A ver Uy, si me queda Me hace que no te va a cerrar, Beli Ay Mira este Ay, no me cierra Te lo dije A ver, no, me tiene que cerrar Me tiene que cerrar Uy A ver Tome un poquito la panza y a lo mejor te sierra ¿Eh? Me cerró Me queda Me lo llevo ¡Ya ven y acá ya está uno! ¡Oh, mi otro amarillo! Bueno, ahorita me lo pruebo Bueno, este sí me lo voy a llevar ¡Qué bonito! No encuentro nada para mí Yo creo que nada me queda Ay, pura ropa de mujer ¿Ya encontraste algo, Pepo? Este no es que me iba a tener Venía a decir que lo de niño Está de aquel año Ah, pues por razón no lo encontraba A ver, vamos Sí, mamón, mamón Ay, no, a ver Qué me gusta ¡Galice! Si ves algo rojo Algo azul Me avisas, ¿eh? Ah, claro Ya besarte Ah, pero mira, Miguelita A mí me gustan estos vestiditos Ay, qué bonito A ver el otro Ah, mira Está hermosa, ¿verdad? Ay, sí Está muy chic A ver A ver, ¿de qué lado? A ver Ay, mira Pantalones de este lado Ay, bueno, Kelly Hay que buscar a Peli, ¿eh? Ah, claro Para irnos a... Ay, mira Peli, Peli Qué bueno que te encontramos ¿Qué pasó, chiquillas? Ay, lo que pasa es que Haremos que medirnos toda esta ropa Bueno, vayan a probársela Y recuerden que solamente Les voy a llevar una prenda Así que escojan Ay, ok Vayan a probarse Espérame, Miguelita Ay, miren Este es el área De los niños Ah, sí Mira, Pepo Mira lo que me encontré Ay, está bien bonita Conejo ¿Ya encontraste algo tú? Sí, mira Una chamarra para el frío Ah, está padre Y un short Para cuando haga calor Híjole, miren Ya me encontré Este pantalón Y también esta Camisa Ah, mira Se parece a la mía Nada más que la mía es negra ¿Cómo vas, chiquillos? Ah, estamos bien Aquí buscando ropa, Beli Bueno, vayan a probársela Recuérdense que es una prenda Por cada quien Porque son muchos Ay, Beli Una Sí Así que escojan Vayan a probarse todo Voy a seguir viendo Bueno, voy a probarme esto Ahorita vengo Vénganse Vamos a probarlo la ropa Híjole, sí Ahí voy Ándale Para ver cómo nos queda Espérame, espérame Es que me voy a llevar esto también Chiquillos, ¿cómo van? Ahí voy Yo ya me voy a ir a cabo Ya están listos A ver, Pepo ¿Quién está ahí? A ver Ay, qué bonita chamarra Y el pantalón Gracias A ver, vuelta Vuelta Ay, te ves guapísimo Muy bien, chiquillo ¿Alguien más? ¿Ya está listo? Niños Espérame, espérame Miguel ¿Kell? ¿Kell? ¿Qué? Espérame tantito ¿Por qué se pardan tanto? Qué bárbaros Oigan, a ver por qué sigo yo Yo también me quiero probar ropa Ay, ahí voy Beto ¿Cómo me veo? Mira, mira qué guapo Guapo Oigan, parece así como un chavo Así como de 18, 20 años Mira, para todas las rorritas Déjame peinar así, mira ¿Eh? Sí, bien guapo Ustedes muy bien Qué guapo Está bien cabecita de melón Ok Uy, me voy a llevar esto Pero solo que recuerda Que solamente vamos a llevar una prenda ¿Ok? ¿Qué? ¿Una prenda? Sí, una prenda nada más Vele, aquí son tres Pues escoge una de las tres Ay, no Sí, claro que sí Oigan, apúrele Que yo también me quiero probar Miguelita Mira Estos, mira Así van a estar cuando tengan 18 y 20 años Qué guapo Híjole, sí me va bien Pues escoge una de las tres ¿Ok? ¿Cómo que una de las tres, Beli? Beli, ¿cómo me veo? Muy guapo Mira, compré chamarra y short Bueno, escoge una de las dos Chamarra o short Ándale, vayas a ver Kelly, ven Ay, por ahí esperarme Ay, el vestido de la Kelly Miren nada más Parece señora Qué guapa Ay, Kelly Qué bonito No te rías Oh, no me estás diciendo cosas Bueno ¿Te gusta este? Si no, puedes escoger otro, ¿eh? Ah, claro Es que a mí sí me gusta ¿Y Miguelita? Ay, yo guapo Me estoy apresurando Ahí está Qué bonita ¿Cómo veo? Pues muy bonita Mira, parece secretaria Ay, señora del banco Señora del banco Bueno, escoge El vestido o el saco Voy por mi ropa Ahorita vengo A ver, a ver, a ver Oigan, ¿cómo que nada más Nos vamos a llevar una prenda? Ay, pero a mí me gustaron las dos Ay, a mí me gustó también las dos Híjole, a mí tan... Ay, no Tenemos que hacer algo Porque yo me tengo que llevar todo esto Mira Ya sé ¿Qué? Lo que se me acaba de ocurrir Es que nos vamos a salir de Emsa Con la ropa puesta Ay, sí Vámonos Y así cuando... Cuando nos vayamos corriendo Pues Beli no nos va a alcanzar Ay, sí Oigan Pero falta Pepo Pepo, vámonos Oye, Pepo Con permiso, con permiso Voy a probarme mi ropa Con permiso, con permiso Pásale Pásale Voy por acá Pero solamente una prenda, ¿eh? Oigan, y Pepo Ay, Pepo se está cambiando, yo creo ¡Pepo, vámonos! ¡Andale! ¡Ya nos vamos! Ay, que hay pudo Oye, píame ¿Y si nos vamos? Y que Pepo ahorita nos alcance Ay, bueno, está bien Ándale, vámonos Vámonos, vámonos ¡Oigan, te nos alcanzas! ¡Y ahí también! Ay, qué bonito está el vestido Ay, se me ve muy bonito Pensándolo bien Se me hace que sí les voy a comprar Toda la ropa a los chiquillos Porque la verdad es que se les ve bonito El pantalón, la camisa Y todo el outfit Yo creo que sí les voy a comprar todo Déjenme ir a ver cómo va Déjenme ir a ver cómo se me ve en el espejo el vestido ¡Uy! Uy, pues sí está bonito Bueno, pues yo me llevo este Chiquillos, ¿cómo van con la ropa? ¡Oigan! Espérenme, espérenme ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo que? Espérenme, espérenme ¿Dónde vas? Ven, voy con todo Sé que ya se fueron Se salieron de antes con toda la ropa ¿Cómo que se salieron de antes con toda la ropa? ¿Sin pagar? Sí, pues ya también yo me voy ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, bebé, espérate! ¿Cómo que se salieron con la ropa sin pagar? ¡Qué bárbaros! ¡Vámonos! ¡Vámonos, torran! ¡Ándale, conejo, ándale! ¿Y ahora para dónde? ¡Ay, ay, ya se ve la puerta! ¡Es para la salida! ¡Vámonos! ¡Ay, tío, espérenme! Espérame, Pepo Espérame Tú no te puedes salir con la ropa sin pagar Espérame tantito ¡Qué vergüenza! Oye, pero qué bonita ropa, ¿verdad? Nos vemos guapos ¿Dónde están todos? ¡Corran, corran! ¡Míralos! ¡Allá van! ¡Córrele, Pepo! ¡Córrele! ¡Corre, corre, corre! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡No, no! ¡Corran, ¡corran! ¡Vengan para acá! ¡Corran! 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 ¡Ay, corre, 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 corre! ¡Ay, pero! ¡Fíjense! ¡Ay, ay! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Ay, ya de sí! ¡Corran todos! ¡Híjole! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, pero por dónde! ¡Ay, por aquí nos brincamos! ¡Ándale! ¡Ay, espérame, espérame! ¡Oh, perra, me están bien! ¡Usted puede dejarme estar atrás! ¡Oh, espérate, conejo! ¡Me voy a caer! ¡Corran, corran! ¡Córrele, Pepi! ¡Córrele! ¡Vamos a alcanzarlos! ¡Pérame, voy por ellos! ¡Voy por ellos! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Vengan con la ropa! ¡Ay, oye, eres policía detrás de mí! ¡Ay, un carro, espérate! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Es poli, poli! ¡Espérame tantito! ¡Va para allá! ¡Qué vergüenza! ¡Sí, ya sé! ¡No ha pagado la ropa! ¡El niño tampoco! ¡Vete, Pepi! ¡Es que mire, están todos allá, se salieron sin pagar! ¡No, pues es que todos van a ir para allá, pero con usted es como la cómplice de ellos! ¡No, yo no soy cómplice! ¡No, no, y déjenme, le explico qué pasó! ¡Con usted, ellos van a caer! ¡Ay, no puede ser! ¡Qué vergüenza! ¡Ya vieron! ¡El guarda volvió a agarrar a Beli! ¡Ay, pues ni modo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a agarrar un camión! ¡Sí, corran! ¡Porque yo ya me quiero a la casa! ¡Ese, ese! ¡Vámonos a los que ama! ¡Tú vas a! ¡Hora sí, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Híjole! ¡Ay, oigan! ¡Están bien sentados todos! ¡No, no está bien, pues agarran un lugar! ¡Córranlo con los demás! ¡Ay, bueno, está bien! ¡Ay, se está veniendo el camión! ¡Vámonos detrás de ellos! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Vámonos detrás de ellos! ¡Ah, qué padre! ¡Oigan! ¡Oh, por el pelín no se me preocupen! ¿Por el pelín no se me preocupen? ¿Por el pelín no se me preocupen? ¡No creo! ¡Ahorita llega a la casa y llega por nosotros! ¡Vámonos! ¡Que se bajen, Isabel! ¡Bájense! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está bien! ¡Míralo, míralo! ¡Adiós! ¡Adiós, Amelie! ¡Híjole, Dios! ¡Bájense! 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 ¡Bájense con la ropa! ¡Qué bienfueza! ¡Ay, hasta la que la veo correr! ¡Míralo! ¡Qué bárbara sí corre! ¡Bájense! 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 ¡Ahora sí! ¡Oigan! ¡Corran! ¡Ay, espérame! ¡Espérame! ¡Ay, mamá, esa de melón! ¡Ándale un poquito que se le van a ir! ¡Bájense! 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 ¡Qué bárbaro! ¡No, no! ¡Ey, ey, ey! ¡Anda van! ¡Anda van! ¡Ya paren! ¡Los cuatro ahí! ¡Calmados! ¡Ah! ¡Es la segunda vez que nos agarramos robando! ¡Qué bárbaro! ¡Qué vergüenza! ¡Ya no van a entrar aquí a la tienda de Emsa! ¡Ya quedan descalificados de aquí! ¡No! ¡No! ¡Se les quiere es el favor! ¡Beli! ¡No! ¡Qué vergüenza! ¡Ya no van a volver por aquí por... ¡Por su culpa! ¡Ahora yo también creé como una ladrona! ¡Va a mi cuerpo! Pónganlo de todos ustedes. Por la culpa tuya, Beli, que nada más quisiste comprar todo el outfit. Sí, es cierto. Les digo algo. Cuando yo estaba en el vestido, poniéndome el vestido, me dije a mí misma, les voy a comprar todo porque se les ve muy bonito. Ah, pero no, tienen que hacer las cosas mal y deciden salirse sin pagar y eso no se hace. Beli, pues es que yo me quería llevar toda mi ropa. Pues sí, pero eso se llama robarme todo. Y yo no pensaba robar, yo pensaba pagar. Y por detrás de todos ustedes, ellos piensan que yo también me quiero robar el vestido. Y ahora para que se les quite, no les voy a comprar nada. No, Beli. No, no se lo merecen. Pero mira, se me ve bien bonita la chamarra. Pues ni modo, ¿para qué se andan saliendo sin pagar? Yo quiero llevarme mi ropa. Aunque llores todo el día, no te vas a llevar la ropa. Y todos están castigados. Sí, les dije que no lo hiciera. ¿Por qué me dejé llevar para ustedes? Ya usaron la ropa y ya no tienen que pagarla. Ah, no, pero no traemos dinero. Pues entonces nos los llevamos detenidos. Sí, lléveselos detenidos, lléveselos. Manos arriba, todos manos arriba. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, manos arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! Manos arriba. ¡Sola, sola, sola! ¡Eh, eh! ¡Alto! Oigan, respeten a la autoridad. Si les están diciendo manos arriba, es porque están detenidos. ¡Policía! ¡Atrápenos a la señora que me ha pagado! ¡Agarró el mechón! ¡Vamos! ¡Pásenla en la caja! De verdad que ese es el video que más vergüenza he tenido de todos los videos de YouTube que hemos hecho. Ay, siempre dices lo mismo. Conejo, estuvo muy mal lo que hicieron. ¿Sabes lo que hiciste? Se llama robar. Y robar es un delito. Y la persona que roba se va a la cárcel. ¿Quieres terminar en la cárcel? No, Beli, no quiero irme a la cárcel. Entonces, ¿por qué toman decisiones equivocadas? ¿Cómo se les ocurre salirse de la tienda sin pagar? Pues es que tú nos dijiste nada más una prenda. Y todos queríamos dos o más de dos. Por eso, y si les digo una es porque solamente se puede una. Pero cuando yo decido a comprarles más, ustedes se salen. Entonces ahora se van a quedar sin nada. Bueno, Beli, ya, ten, ya lo voy a regresar. No, ¿cuál no vas a regresar? Ahora lo tenemos que pagar porque ya lo sudaron. Ahora sí, déjame regresar. No, 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 si no. ¿Qué? ¿Están regresando la ropa? ¿Saben qué, chiquillos? Si les gusta el video, denle manita arriba. Compártelo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal. Qué bárbaros, qué vergüenza. Bueno, yo sí me voy a llevar mi vestido. No, no es justo. Si te llevas el vestido, pagas todo. Yo quiero mi chamarra. Hombre, no. Bueno, ya, vamos a cambiarnos. Yo me iba a quitar el pantalón aquí, pero ven. Chiquillos, si les gusta el video, denle like y suscríbanse para que sean los grandes amigos de Beli Beto. Además, escuchen nuestra música y baila todas nuestras canciones en las diferentes plataformas digitales. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Beli Beto, siempre conectados contigo. Andale, Beto. Ay, Beli, vamos bien cansados. Bueno, pero ya llegamos. Sí, oye, pero ¿dónde está mi regalo? Bueno, pero antes del regalo te quiero decir algo muy importante. ¿Qué, qué, qué me vas a decir? Que me siento muy orgullosa de ti. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Pues mira, últimamente te has portado muy bien. Ajá. Has sacado puro 10 en la escuela. Recoges tus juguetes. Ajá. Levantas tu plato. Ajá. Estás comiendo frutas y verduras. ¿Qué más, qué más, qué más? Y pues todo lo estás haciendo muy bien. Entonces yo te prometí que si tú hacías todo eso bien, te iba a comprar un regalito. Ay, ¿un regalito? Sí, entonces escoge lo que quieras. ¿Lo que yo quiera? Sí. Ah, bueno. Ay, te veo bien, te veo bien. Ay, la, la. Dale. Mande. Ya llevo todo lo mío, ¿eh? ¿Todo eso? Sí. A ver, a ver, ven, 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 Beto. ¿Qué pasa? Se pasa a llevar golosinas y dulces. Sí, pues tú me dijiste que yo podía agarrar lo que yo quisiera. Sí, pero a lo mejor no me expliqué bien. ¿Por qué? O sea, un juguete, Beto. Un juguete, ¿no? Ay, eso lo compras todos los días. Pero, Beli. No quieres un juguete. Además, acuérdate que te dije que un solo regalo. Beli, esto vale por uno. No, cabecita de melón. Piénsalo bien. ¿Colosinas o juguete? Juguete. Piénsalo bien, piénsalo bien. Porque luego después vas a llegar a la casa y vas a decir, me hubieras comprado el juguete. A ver, pero déjame ver qué juguetes hay. Mira, ven. A ver. ¡Guau, Beli! ¡Qué onda, Squishy! ¡Mira! ¡Órale, mira! ¡Está el de cabecita de melón! Sí, también está. Mira, este también de cabecita de melón. ¡Aquí está yo! ¡Miren, mi Squishy! ¡Qué padre! ¡Dale, dale! ¡Mira el conejo malapata! Sí, aquí también están todos los personajes. ¡Ay, mira, aquí está lleno Beto! ¡Órale! ¡Mira! ¡Aquí está Kelly! ¿Qué? ¡Kelly, mejor quiero uno de estos, Billy! Bueno, pues ya ves que yo te dije que solamente uno. ¡Ajá! Pero puedes escoger todos los personajes. ¡¿En serio?! ¡Sí, mira acá está Perrón! ¡Dame uno de cada uno! Yo quiero todos, yo quiero todos. ¡Perrón, Beli, Beli! ¡Aquí está! ¡Mira a Miguelita! ¡A mí, ¿dónde está Miguelita? ¡Qué padre, Beto! ¿Ustedes también, chiquillos? ¿Quieren tener toda la colección de los Squishy de Beli y Beto? ¡Pues bien fácil! En los Oxos de todo el país puedes conseguirlos. Así que todos a jugar con los Squishy de Beli y Beto. En todo lo escolar, todo en un mismo lugar. Emsa presentó ¡Gracias! ¡Gracias!